Si te vieras desde mis ojos, sabrías porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto En mí te me toco Roma, líbrame de ese quibrando Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cerro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu